Buenas tardes, vamos a despertar una vida de personas que traen nuestros regalos Me han estado traiendo regalos este, todos estos días y dicen que yo me los regalo solos Dicen que la gente te los regala solos, me los vamos a regalar Buenos días Ayer nos criticaron que por qué regalos se amarra en mi casa, pero si está haciendo río y llueve ¿Qué tal? Pásale por acá Gracias a usted que nos trae un regalo ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Bien, es mi cumpleaños ¿Y cómo es tu porque era mi cumpleaños? Yo lo sigo desde hace mucho tiempo Pero todavía no es... Hasta las 7 Ahorita ya sabe qué día es También bonito es el color Te puedo dar un abrazo a tu cumpleaños Lo que digo, la admiro mucho por su esfuerzo Porque a mí me da de saber que yo también puedo lograr Sí, mis amigos me van de ver Tengo un abrazo No es que llora Porque ahorita me voy... ¿Qué? ¿Dónde ven? ¿De mí? ¿De mí? ¿Te ha administrativo a traer? No es que ayer venimos Pero nos ponen a ser casi trámite ¿Sí? ¿Sí? ¿Hemos venido? ¿Tiene gasolina? Sí ¿Y otra vez? No importa, hemos venido varias veces, venimos cuando también no muñalas. No vayas para allá, nomás ha sido para allá. ¿Cómo ves? Y sé que su marca favorita es Dior, así que... Son de las que no se secan, las pintaron, ¿verdad? Sí, esas pues sí las cultivan y no las ponen a pintar. O sea, pero son de verdad, son de verdad. Sí, son de verdad. Están bien suavecitas hoy. ¿Qué señor? Me espantó. Mira hasta le puso, le puso Dios. Me ha atraído a la gente, a listos así como ustedes. Y dicen aquí, tan enojados allí en el Facebook, que porque yo me los regalo solo. Bueno, bueno. Dicen, te los regalas tú y pues aquí están para que vean que me los está regalando la señora. Viene desde M.C. Venimos muchas veces a buscar para entrar. Y vino dos veces. Dijimos, si no están bien, se le damos a una perra. Pero gracias a Dios. No están bien. Gracias, gracias. De verdad los admiro mucho. Gracias. No son unas flores que vaya a usar de marca y todo, pero me gustan. ¿Ya no le regalan rosas a los hombres? No, yo sé. ¿Verdad que no? ¿Tú no le has regalado rosas a ningún hombre? Y es un bonito sentimiento. Cuando crezcas y tengas un odio, regalen una rosa. Esto está bonito. No nomás para las mujeres. ¿Qué tienen? No son vecinos. Está bien que las pintes de este color porque es algo bien bonito. A mí me gusta este color. Me encanta. ¿Tarjeta de qué? ¿Tarjeta de qué? De mía. ¿Entonces tú haces la rosa? Sí. Yo tengo Freight Boy Estéreo. A ver. Yo hago bodas. ¿Qué hace? ¿Bodas, quinceañeras? Bueno, hace todo. ¿Qué es lo que haces para eso? Mesas de centro, arreglo barcos. Me especializo en robocuchones. Sí. Bueno, pues aquí está ahí, ¿no? Cuando guste. Dicen que... Ahí ya lo había conocido. ¿Se acuerdan? Que lo vi allá en... El chumbo. Sí. Que le dije que... Qué buena onda. Entonces, este... Ahí vamos a guardar tu número y todo. Gracias. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.